¡Llego en vida, mami! En este club queremos transcender este club a una altura que nunca han estado y mi meta es eso, aportar ahí en la cancha y que ganamos un campeonato. Si me toca estoy listo, así es, he estado entrenando con el club, con mis compañeros, integrándome y me siento bien ahí todos los días entrenando y si me toca mentalmente, físicamente, emocionalmente estoy listo para jugar. Pues no, la verdad no conozco mucho, pero conozco que lo que sí sé es que van a ser un rival difícil, que ningún juego en esta temporada va a ser fácil, que tenemos que prepararnos y venir con todo, venir al 100 siempre, entonces con eso ya voy a prepararme así también. Y pues en el poco tiempo que he estado acá, lo que más me gusta es la gente. Las personas están muy amables, muy cálidos, como dije, siempre están listos para ayudar en lo que necesito. Y también es algo que yo quiero recíprocar a ellos. Entonces, de la comida, pues he comido varios platos de pescado que vienen muy frescos ahí del mar. Y también fui a Baleada, probé por la primera vez, ahí después de un entrenamiento y sí está muy buena, como todos dicen. Y también fui a un restaurante que es típica tracha, típica tracha, que es la comida típica de esta región y la verdad fue excepcional. Entonces, pues yo creo que cualquier equipo te puede ayudar a subir o bajar. Yo creo que lo más importante en un club es que podemos sacar resultados semana tras semana para estar compitiendo siempre para campeonatos. Yo creo que aquí algo que tenemos que hacer es tener consistencia cada semana y para competir contra los grandes que dicen, jugar nuestro fútbol y tener confianza en nosotros. Yo creo que es algo que hemos creado aquí. En el poco tiempo que tengo acá, he visto que es un grupo muy unido y vamos a salir unidos siempre para ganar cosas.